¿Qué es una bestia en la simbología bíblica? ¿Por qué este nombre suena tan duro? Yo prefiero usar el término que nos regala Daniel, capítulo 7, 17 y 23. Miren la respuesta que da Daniel a la interpretación de qué es una bestia. Daniel 7, 17 dice Estos, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra y en el 23 dice, dijo así La cuarta bestia será un reino en la tierra el cual será diferente de los otros reinos a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que una bestia es un término para simbolizar un poder. Ese poder puede ser político o puede ser religioso. Una bestia no se refiere a personas, se refiere siempre a sistemas. Un rey tiene un reino y tiene unas personas que le ayudan a gobernar. Así que en Apocalipsis, capítulo 13, aparecen dos bestias o dos poderes que se unen. Vamos a empezar a identificarlos en el tema. Identifiquemos a la primera bestia, primera parte. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Hoy empezaremos, durante tres días, a identificar estos poderes. Empecemos con el primer poder. Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo número 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Afortunadamente, en el capítulo 13 de Apocalipsis hay muchos símbolos que nos permiten buscarlos en la Biblia para poder identificar este poder y este primer poder lo identificaremos hasta el día de mañana. Hoy empezaremos a dar algunas claves. Clave número 1 El dragón está detrás. En Apocalipsis 13, 2, en la parte final dijo el dragón. ¿Quién es el dragón? Si tú vas a Apocalipsis capítulo número 12, ahí dice en Apocalipsis 12 que el dragón es el diablo y que es Satanás. En otras palabras, los poderes políticos y religiosos en el mundo, a menos que se pongan en manos de Dios, serán títeres del diablo, usados por él. Así que este es un poder que el diablo le dio toda su autoridad y todo su poder. Suena duro decirlo, pero esa es la identificación bíblica. Dos, esta bestia sube del mar. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice así. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Subir del mar representa dos cosas. El mar se mueve de manera turbulenta. Quiere decir que este es un poder que sube en donde la tierra está muy habitada y en donde hay muchas luchas, guerras entre ellos para poder surgir. Identificación número 3. Es una combinación de poderes. En el versículo número 2 de Apocalipsis 13 aparece el leopardo que representa a Grecia, el oso que representa a Medo Persia y el león que representa a Babilonia. Quiere decir que este poder es un poder que combina la experiencia de todos esos reinos antiguos, pero que sobre todo trajo la doctrina pagana de esos reinos antiguos para meterlas dentro de la iglesia. Y por último, es un poder religioso. ¿Por qué? Porque en el 13.1 dice que tiene un nombre blasfemo que lo identifica. ¿Qué es blasfemia? Busquemos en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 7. En ocasión del sanamiento del paralítico, Cristo dice que le va a perdonar los pecados. Y miren lo que dicen los fariseos. ¿Por qué habla este así? Y blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ah, quiere decir que estas primeras cuatro características del primer poder de Apocalipsis 13 es un poder religioso porque se cree Dios en la tierra. Ha dicho abiertamente que es Dios en la tierra. Y se abroga el derecho de perdonar los pecados. Por eso dice que tiene arriba un nombre blasfemo. Vamos a seguir avanzando y el día de mañana continuaremos con cuatro claves más que nos van a ayudar a identificar quién es este poder religioso en el mundo. Oremos. Buen Señor, gracias por tu bendición y misericordia. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.